¿Cómo te va Camila? Contanos, contanos cómo llegás a ser la voz femenina de La Bombonera. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación desde ya, siempre es un placer. Bueno, yo soy hincha de boca desde que tengo uso de razón, toda mi vida fui a la cancha y cuando empecé a tener 14 años empecé a participar del mundo de la locución, después me profesionalicé y en el momento en el que cambia la dirigencia, comienzo en el 2020, junto a otros compañeros y compañeras gosteros, hicimos la propuesta que en marzo, no sea como se acostumbraba, que el día 8 de marzo se invitaba a una mujer que no siempre era locutora, generalmente de hecho no, a participar, sino que al menos esté participando los dos partidos de local del mes de marzo, desde ya que me ofrecí, y en ese momento recibo la contrapropuesta que fue la de comenzar a hacer directamente desde el primer partido del campeonato del 2020, la voz del estadio, junto a en ese momento el gran Claudio Orellano, ya directamente a dos voces. Así que desde ya que la respuesta fue sí, no hubo en ningún momento de duda, y bueno, desde ese momento estoy trabajando ahí desde la cabina, en lo que llamamos siempre el cielo de la bombonera, porque está literalmente, para quienes no conocen la cabina, encima de la tercera bandeja, entonces está bien arriba, y bueno, ahora actualmente compartiendo con Jorge Formento, quien también es un gran hincha de boca, entonces nos divertimos mucho, la verdad la pasamos bien, vemos el partido de otra manera completamente distinta, ¿no?, a lo que estábamos acostumbrados, pero muy felices. Quiero aclarar que tenemos la ventaja de hablar con Camila Ansaldo, gracias a una gestión que hizo un compañero nuestro de la Azul y Oro, Gaby Castellano. ¿Cómo hacen desde tan arriba para ver los cambios? Esto es un tema, eso, porque nosotros utilizamos binoculares. Recién en los últimos dos partidos, bueno, empezamos ya a tener contacto con gente en el banco, para que nos avisen antes, pero la señal es más inestable que la de mi casa, en la bombonera lo sabrán todas las personas que ven en la cancha, así que siempre igual tenemos que estar ahí con los binoculares, mirando, porque justamente al estar tan arriba, los ves chicos a los jugadores, tenés una vista panorámica que es hermosa, pero particularmente los cambios, es el momento de mayor adrenalina de los partidos, ¿no? Es donde estamos a dos binoculares, dos personas mirando, corroborando, porque ahí no nos sirve la televisión, tiene como 30 segundos de delay, y ya es recontra tarde el cambio, así que se podría decir que es el momento más movido de todo el partido, además de la previa, no hay cosas que van sucediendo, pero es en el que estás ahí verificando la información en el momento, ¿no? ¿Sabés que eso a mí me sorprende? Porque muchas veces ustedes dan los cambios por la voz del estadio, yo que estoy en la cancha y mucho más cerca y mucho más bajo que la tercera bandeja, no llego a divisarlos a veces, lo que siempre me pareció, ¿cómo hacen? Ahora, te recomiendo, vos lo debés saber bien, el Wi-Fi de la bombonera en general está andando muy bien, mejor que la señal telefónica. Sí, no, pero ahí arriba muy inestable, por momentos sí, por momentos no, y en un momento tan clave justamente en el que tenemos que ser veloces para poder decirlo, no nos confiamos mucho en eso, a menos que justo llegue el mensaje, ¿no? Y ahí sí, perfecto, pero bueno, a veces sucede, a veces no, así que por las dudas siempre acompañamos con este recurso de los binoculares, viste con los jugadores de Boca, bueno, uno ya lo conoce, ya se da cuenta más o menos quién es, el tema más que nada es con los visitantes, ¿no? Ahora, ahora, escúchame, debe ser una experiencia muy particular, ver el partido desde ahí arriba, ¿no? La estrategia se ve perfecto, la estrategia debe ser perfecta, puede ser bastante complicado, ¿no? Es distinto. Sí, desde ese lugar, sí, vos ves el partido perfecto, o sea, y además, o sea, ves todo el espectáculo deportivo, ¿no? Porque al estar por encima de una bandeja, ves absolutamente toda la gente, todo el partido, todo el plan de juego, todo, absolutamente todo en detalle. Sucede que también como nosotros estamos abocados a que todo lo que nos puedan llegar a decir, que tenemos que informar o lo que sabemos, que viene, o sea, miramos mucho el partido, pero a veces hay momentos en los que se nos va, ¿viste? Hay jugadas en las que ya estábamos escribiendo algo y escuchaste y dijiste, ¡uy, no! Y ahí tenés que esperar esos benditos tres segundos hasta que lo pasen en la transmisión, tenemos un televisor, pero bueno, es esto, ¿no? Como una parte que los segundos en un partido de fútbol son decisivos, entonces querer ver lo que sucede, intentamos, pero bueno, estamos también trabajando, ¿no? Entonces con eso lo vivimos desde otro lugar. Eso no me extraña porque yo cuando veo los partidos de Boca por televisión, cuando jugaba de visitante, tenía un sistema de alerta cuando hay gol, y lo tuve que sacar porque ahí me convencí del delay de la televisión, porque el sistema me indicaba gol 10, 15 segundos como mínimo antes de que yo lo viera por la televisión. Así que es insoportable eso porque yo estaba viendo una jugada y el sistema ya decía si había sido gol o qué había pasado. Peor yo que tengo un vecino y cuando jugamos con River, que es de River, y jugamos en la cancha de River, me grita los goles que en el caso de que hay gol de River. O grita, uh, uh, cosas así que lo voy a hacer. Ay, es horrible. Eso es horrible y peor porque acá por lo menos estás en la cancha, pero en ese momento, bueno, yo siempre me acuerdo de mi hijo en una época que tenía una cábala que era mirar el partido con la tele, con la radio, ¿no? Con la transmisión de la radio. Y a mí me sacaba de quicio porque escuchabas todo antes de poder verlo y por suerte, bueno, ya la cambió. Porque era tremendo esto. No escuchar y no poder ver y te mata la ansiedad, ¿no? Sobre todo en tantos segundos. Vos sabés, Camila, que a nosotros nos parece excelente de que haya una mujer también en la voz del estadio. Y además la voz del estadio, si se mantienen durante un montón de tiempo, como esperemos que se mantienen, genera una especie de identidad. Nosotros recién comentaba Estupenengo, Héctor, que los que fuimos, por ejemplo, yo fui por primera vez a los ocho años a la cancha, me llevaron al palco y recuerdo, el recuerdo más nítido que tengo, más que del partido, es de la voz del estadio y de los pilotos a Guamar. Esa propaganda que había en el estadio, es impermeable, es impermeable, le puedo asegurar. Y la voz del estadio diciendo, rapín, y Orlando Pecana Carvalho, su capitán, eso lo tengo grabado como un recuerdo más que el partido. Qué lindo. Sí, si estás escuchando la historia, es maravillosa. Y a mí, bueno, algo muy loco que me pasa todos los días, y gracias también a las redes sociales, donde puedes tener una conexión más directa con la gente, es que me llevan muchos videos de distintos sectores de la cancha, donde filman la bienvenida, y siempre me llama mucho la atención y me resulta hasta extraño ver cómo la gente imita la manera en la que doy la bienvenida a la bombonera. Y eso es como decir, wow, ¿no? Qué loco que esto suceda, sobre todo por esto que hablaba al comienzo, ¿no? Un alzer hincha de haber estado ahí tantas veces desde otro lugar, de repente estar en esta posición, con este trabajo, y generando eso, es muy lindo, ¿no? Es muy difícil explicar en palabras lo bello que eso se siente, pero está buenísimo que pase, y está genial también la buena onda que se recibe de la gente desde ese lugar, ¿no? Realmente recibo muchos mensajes, y siempre lo intento responder porque me pone muy contenta, y sobre todo ver estas cosas, ¿no? Porque uno, claro, en el momento que estás escuchando con el retorno en la auricular, quizás te grabás y lo ves después, pero no es lo mismo que escucharte desde otro sector de la cancha, ¿no? Tiene otra base. Cuando dan la alineación, Camila, ¿cómo hacen para pausarla si algo tiene o no que ver el aplausómetro de los hinchas? No, en realidad eso no lo hacemos. Siempre, como estamos coordinados con pantalla, nosotros siempre vamos diciendo, en el caso del plantel de Boca, en el caso del plantel de Boca, el titular, siempre vamos acorde a la pantalla, y ya está establecido que son 10 segundos, creo, si no me equivoco, y ya no cambia. Y por más de que sea algún jugador que en ese momento reciba una ovación más grande, además, el tiempo es el mismo. No se demora, digamos. Ya está coordinado así. Es un laburo también eso, que lo hacemos siempre en conjunto. No sé si esto es un compromiso, yo no lo conté a nadie. Si tenés que armar un podio con los tres jugadores de Boca, que para vos son tus mayores ídolos, ¿cuál sería ese podio? Y a partir de lo que yo viví, y de las alegrías que me dieron en el momento, ¿no? Más allá de lo que es la historia de Boca en general, y los tres jugadores, y yo vivía siempre a Román, la verdad que haberlo visto a Román en la cancha, todas las felicidades que nos dio, después, bueno, desde otro lugar, para mí es él, Palermo, desde ya, y un tercero es muy difícil, pero por todo lo que significa, y por todo lo que hizo, y por todos los lugares a donde llegó, el azul y oro, y siempre enaltecido, creo que no es un podio, porque están los tres en el mismo lugar, pero Diego Armando Garadona sin duda tiene que estar. Siempre. Bueno, no fuiste original, no fuiste de todo original. No fuiste de todo original, porque Palermo entra en todos los podios, Román entra en todos los podios, así que... y cuál elegí si no, ¿no? Hay muchos más, pero de los que yo viví, y de los que a mí felicidades me dieron, los que vivían la cancha, y los que me marcaron los antes y los después, son ellos. Definitivamente no. Hay otros, obviamente, pero creo que son los más exponentes de los equipos a los que también pertenecían. Camila, deseo fervientemente que alguna vez puedas, en la bombonera, por supuesto, también anunciar la formación del equipo femenino de Boca, nosotros somos alentadores permanentes de que el fútbol femenino sea, si es posible, partido previo a la primera división masculina, y lo único que creo que te falta es darte el placer, ya tenemos el placer de que una mujer pueda compartir con un varón la cabina de Boca, la voz del estadio de Boca, creo que es un avance, hay avances en muchos sectores, y me parece que una de las formas de coronarlo sería que puedas decir, algún día en la bombonera, aunque sea en la previa de un partido de primera división, la formación de Boca femenino, ¿no? Sería hermoso, realmente tuve el placer de hacerlo, el año pasado, que se jugó un partido en la bombonera, pero fue otro día diferente al del plantel masculino, también igual fue completamente emocionante, y todo lo que se generó poder mencionarlo, de la misma manera que se menciona al plantel masculino, y sería genial, la verdad que sí, sería hermoso poder verla antes de los partidos del plantel masculino, la verdad que sería también un placer doble, ojalá que en algún momento se pueda. Camila, te agradecemos muchísimo tu presencia, te agradecemos muchísimo, nos interesa estas cosas, poder dar a conocer, quienes todos los días, quienes todos los domingos, cuando somos locales, nos alegran la cancha, y la verdad que te felicitamos, y te agradecemos que hayas compartido este espacio con nosotros. Bueno, le agradezco a ustedes la invitación, les mando un saludo, como les decía, realmente siempre es un placer participar de espacios hechos por hinchas de boca, para boca, no sobre todo en un contexto en el que es tan necesario que existan medios de comunicación, en que lo hagan de amor al tío, así que, felicitaciones por eso, y gracias por la invitación, será hasta una próxima. Gracias, nos vemos en el templo. Chau, chau. Abrazo grande. .